Imagínate estar en Atenas como yo, tomando un café, leer el menú en una taberna y poder hacer el pedido de tu comida en griego. Entender un poco lo que los griegos hablan entre sí. Poder caminar por las calles y desinflar el nombre, las letras, tomar el ferry y no perderse. Tenemos que tener en cuenta que el griego es la fuente de muchas de las palabras que usamos en español y en la mayoría de las lenguas europeas. El griego no solo es una lengua que te va a ayudar a mejorar tu vocabulario en tu lengua materna, sino que también te hará pensar en la manera en la que hablas. Mi nombre es Diego Arevalo y llevo 11 años viviendo en esta hermosa ciudad. También soy filólogo griego. Si quieres más información, por favor, contáctame y podemos compartir juntos un café. ¡Gracias!